Cuando acabé agobiado de Mothman, quise trabajar en la serie de Spritepeak y yo. La cosa es que sufría del mismo problema del que he hablado alguna vez en vídeos, en cómo organizar tu historia, de que sabía grandes rasgos, dentro de 20 episodios tiene que pasar esto. Pero no tenía el principio ni nada, estaba muy mal definida. Tenía más personajes y escenas sueltas que una historia cohesionada. Al no saber cómo hacer el primer capítulo dije, voy a hacer un especial de Halloween, como los Simpsons van a ser tres historias, así voy a presentar los personajes, voy a poder ver qué hace gracia, qué no hace gracia, cuáles gustan, cuáles no. Así que en 2010 salió Pique Yo Halloween, que más adelante se llamaría The Halloween Revenge 1, por una reedición que salió un año después, que añadía un montón de introducciones que no estaban en la edición original, y una tercera historia que no dio tiempo a terminar en 2010. El humor es muy edgy, a veces con referencias a drogas y sexo porque sí. Muchas de las parodias ni siquiera eran de cosas que había visto, sino de cosas que ya habían sido parodiadas. Los tres segmentos son parodias de El Exorcista, Beowulf y Llamada Pérdida. Creo que no había visto entera ninguna de las tres. Los personajes que más gustaron a los fans, el pistolero Gary Feisman, el hámster mutante Johannes Lázaro y los monigotes Sergio Íñigo, que son como unos recileo prototípicos. Es evidente que todos los diseños son sacados de internet y como mucho cambiando el color o cambiando cabeza y cosas por el estilo. Hay una parte animada por Kaya Spriter, que se nota muchísimo porque la fluidez mejora considerablemente, y el único voz actor invitado es Chanatos Enterprises, que dobla al señor usted, y es el único personaje con gracia y que se entienda. La única modificación que he hecho por copyright es quitar los créditos finales, porque prolongan el vídeo de forma artificial y la canción daba problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Gary Feisman. He sido escogido para manejar esto del especial de Halloween de Pique Yo. ¿Cómo haces un especial sin comenzar la serie? ¿Tú por qué no te callas? Pero tengo que avisar que va a tener escenas demasiado fuertes, demasiado violentas o demasiado terroríficas para menores. Así que pido que si algún menor de edad o algún discapacitado mental o alguna persona que simplemente se hiera con facilidad, que apague el vídeo, que apague el vídeo, este no es vuestro. Y sin más dilación, yo creo que empiece el especial de Halloween de Pique Yo. Muchas gracias a todos. No me equivoques de casa, ¿verdad? No, es aquí. Peter Keith Johnson está poseído por un demonio, pero no le pude subestimar. Es de palabras impronunciables. Me, 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 me. Sí, ya lo estoy leyendo. Bueno, me tendría que observar ahí si quiero saludar a nuestro amigo. La madre que me parió por cien, sí espero de lo que me esperaba. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. I want you hold the light that you in Texas, please. Hold the velvety faces, baby, stand with me. I can't do it, some play, the cause we're supposed to start. After he's been hooked and I think there was a heart. Whoa, 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 whoa ¿Por qué te conformas con un ser humano normal y corriente? Poseeme a mí y serás más poderoso. Soy un híbrido capaz de adoptar cualquier forma. ¡Ah! ¡Le está persiguiendo! ¡Es lo más horrible que he visto en mi vida! ¡Es el azar azul héroe! ¡Ha perdido su vida por salvar la mía! ¿Y de dónde sacas que ha perdido su vida? Si estamos en una planta baja. ¡Ay! ¡Qué hostia que me he metido! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡El demonio se ha ido! ¡El demonio se ha ido! ¡No! ¡No del todo! ¡Rather está siendo poseído! ¡Pero me parece que es por otro! Baby, 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 oh! Baby, 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 oh! ¡Ahhh! ¡Oh, chicos! ¡Lo estoy pasando en mi dígima madre! Ya, te dejes que estrag completion de las muestras duro de los que estимbeis, ¿no? Están a la gente bulliendo... ¿Pero qué dices? ¡Están todos en la fiesta bailando! ¡Hasta los búhos! ¡Ahhh! ¡Baj! ¡Qué mapa! Venga, totilía, no te viajes. ¡Puena,쪽手 de los altavos! Bueno, malo, pero bien. ¿Pero qué ha sido eso? No habremos despertado a... Grindel, el gigante, ¿no? ¡Lo madre que nos parió! Creo que sí, y creo que bien. ¡Eh! Estoy harto que siempre venga a Grindel y nos joda la fiesta. Ya, pero ¿qué podemos hacer? Él es muy fuerte. Bien, quizás deberemos llamar a alguien más fuerte todavía. Alguien especializado en matar a este tipo de criaturas. ¡Ya sé! ¡Mirad, a Gary Feisman! Su antepasado fue cazador de monstruos. ¡Lo lleva en la sangre! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡No podemos contar con nadie! ¡Está, está, está, está! ¿Recordáis aquella masacre que hubo en Corea? ¡Hace unos años! ¿El qué? ¿Lo de la llamada perdida? ¡Esa masacre! Solo hubo un superviviente que le pudo plantar cara a la muerte. ¿Cómo se llamaba aquel tío? ¡Capitán Carón de Magpelea! Pero se le conocía por otro nombre. ¡Sí, ya lo recuerdo! ¡Feowulf! ¡Ese! ¿Cómo ha dicho que se llamaba? ¡Feowulf! ¡Ja, muy bueno! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Feowulf! 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 Pero chicos, es que tengo mucho trabajo que hacer. Pagaremos todo lo que quiera. Mmm, el dinero no me va a convencer. ¿Te podemos dar este sombrero? ¡Oh! ¡Ese sombrero podría cambiarme la vida! ¡Trato hecho! Y bueno, ¿dónde está ese hijo de mi puta pedre mía? ¡Quiero partirle la cara ya! ¡Me partiré la tibia! ¡El peroné! ¡Y el codo! ¡Eh, tranquilo, tibre! Todo viene cuando subimos todo a tu vida. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Venga! ¡Ponernos toma, toma, vela! ¡No! ¡Equí está, aquí está! ¡Prepárate, Feowulf! ¡Bueno, es que va a saber lo que es una pelea! ¡Ay, creyte el hijo mío! ¿Qué te han hecho? Bueno, yo soy la bruja más poderosa de Noruega. Y por eso, desataré las bestias más terroríficas jamás imaginadas. ¡Legad al Kraken! ¡Muchas gracias, Feowulf! ¡De no ser por ti! ¡No sé qué sería de todos nosotros! ¡Eres un héroe! ¡Oh, muchas gracias por los cumplidos! ¡Espera, Feowulf! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Es el Kraken! ¡Lo han liberado! ¡Oh, Dios mío! ¡Tranquilo, se esperanza! ¡Ya me oís! ¡Oh, me ha costado! ¡Pero ya está! ¡Oh, Feowulf, Feowulf, Feowulf! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Catuló ha renacido! ¡Adam Hitler ha vuelto! ¡Un champiñón! ¡Oh, Sergio! ¡Un fantasma! ¡Un concierto de los Genes Brothers! ¡Oh, Sergio! ¡Dos fantasmas! ¡Ricky Kraut! ¡Oh, Sergio! ¡Muchos fantasmos! ¡Justin Bieber! ¡Batista! ¡Orly! ¡El hombre invisible! ¡Ah! ¡Ya estoy a todos los cojones! ¿Qué? ¡Tú has querido a mí, mi hermana! ¡Noooo! ¡Te lo he sentido! ¡Aaah! ¡Tú has querido a mí, mi hermana! ¡Tú has tomado el viejo! ¡Pero yo me venía a lograr un gol! ¡Oh, Sergio! ¡Qué bien! ¡Ya tenía ganas de hacer esta excursión a Corea! ¡Sí! ¡Pero tenemos que tener mucho cuidado! ¡Pues si nos separamos del grupo! ¡Pudimos acabar cosiendo zapatos para Adidas o Nike! ¡Oh, tranquilo! ¡Traigo mi móvil! ¡Oye! ¡Qué rinzo el más mero, ¿no? ¡Bueno, este no es el mío! ¡No sé! ¡He recibido un mensaje de voz! ¡Voy a escucharlo! ¡Ondel! ¡Y un fantasma! ¡Oye, qué rinzo el más mero, es tu vez, como si estuviese sufriendo, pero a punto de morir! ¡No me gusta que nos tuviera una falla llamada pared del móvil! ¡No me hacía ahí! ¡Huyé! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Espera! ¿Ya se me recuerda una cosa? ¿No recuerda esa chica coreana a la que recuestramos? ¡Después la violamos! ¡La pegamos! ¡La demonizamos! ¡Me hicimos de todo! ¡Me nací una rama guapa! ¡Nos dejamos de tragarlos a los penes! ¡Y tragar! ¡Y tragar! ¡Y tragar! ¡Y tragar! ¡Y la vamos, la pobre! ¡Se murió su hiciado! ¡Pero nadie no murió! ¡Y sufrí! ¡Y sufrí! ¡Y tuvimos que pegarnos un tiro en la cabeza! ¡Y después! ¡Su cadáverle lo tiramos con los tibios! ¡No me digáis que nos acordéis! Eh... Me acuerdo de la rusa y de la... ...africana, pero no, ninguna coreana ¡Pues es un espíritu que ha venido por venganza, idiota! ¿Tú has leído de Mací dos cuentos de Fantasma? ¡Uuuh! ¡Jeje! ¡Dágaro, que fue una marioneta! ¡¿Qué le vas a la mierda?! ¡Yo ya me bajo del barco! Bueno, ya hemos llegado, así que bajas cuando antes. Yo me quedaré los cadáveres, pues... ...digamos que me siento muy solo. Oye, que que yo... ...¿Tú crees en serio eso de las llamadas perdidas? ¡Pah! Yo creo que es un cuento coreano. Te ha sonado el móvil... ...y igual... ...y a... ...seguir... ¡Bah! ¡Cuidado, piqueño! ¡Con eso se abre! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Será cargado! Bueno, aquí están Radder y Lázaro. Parece que faltan otros dos tipos. ¡Belé! ¡Señor usted! ¡Señor usted! ¡El fantasma de la coreana se ha cargado a piqueño! Ahora, Gary, eso son cuentos coreanos. Lo que pasa es que sois adolescentes y estáis muy alterados hormonalmente. ¡Belé! Pero, señor, usted que ha muerto delante de mis propios ojos. Mira, ya verás como todo son coincidencias. Si muere alguien más, tomaré medidas. ¡Belé! Venga, vale. Gary, ¿es cierto eso de que el fantasma también se ha cargado a... ...a piqueño? Sí, frente a mis propios ojos, con unos cables eléctricos. Creo que ya es un asesino en serie. ¿Se ha ganado tres tíos? ¡Técnicamente, para que sea un asesino en serie, se tiene que cargar a cuatro! Pero, oye, Erázaro, ¿alguien te ha pido tu opinión? No. Entonces, vigila esa puerta. ¿Pero para qué? Es un fantasma, traspasan los muros. Tú sí que traspasan ese muro, como no te calles. Eh, Gary, mira, acabo de descubrir una cosa. ¿Qué significa? Pues mira, el fantasma da una oportunidad para reenviar. Pero las únicas opciones disponibles somos nosotros, para que nos matemos en... Claro, ahora lo entiendo. Y al final, solo uno sobrevivirá. ¿Qué? Ese es mi móvil. Chicos, chicos, dejadme salir. No pienso reenviarlo. Antes morir que traicionar a mis amigos. Esa frase es de Harry Potter. Hola, vengo aquí para cargarme al tío. De acuerdo, vale, termino la puerta. Madre mía, tiene que ser una muerte horrible. Es que no me está matando, me está violando, este hijo de puta. Ya está, muchas gracias. Dios mío, se ha cargado también el ázaro. ¿Sabes lo que significa? Ahora es un asesino en serie. ¡Sigue usted, sigue usted! ¿Qué pasa ahora, Gary? No, por tú mismo. ¡Quitadme eso de la cara! Dadme todos los móviles, los bajaré al sótano para que nadie los encuentre nunca. Voy a por las llaves de las trenzas. ¡Oh, mierda! Están sonando todos a la vez. Pero como ninguno es mío, no me puede hacer daño al fantasma. Bueno, creo que me equivoqué, ¿vale? Por lo que tarda, creo que el señor Usted está muerto. ¡Oh, Dios mío, mira ahí! Oiga, oiga por nosotros, pero ¿por qué? Lo siento, Gary. Creo que te lo tengo que arrepiar. ¡Una mierda! Joder, machos, yo espero que yo. Ya, pero bueno, yo valoro demasiado mi vida como para tardarla así. Qué bonito es el amanecer en el límite. ¡Joder, pedazo de boca, qué... ¡No, Gary, aquí vamos! ¡No, no, no, no! ¡Aleja, aquí, allá, aquí! ¡Que hayas una marca de la esquina! ¡Ya no puede desaparecer aquí! ¡Venga, largo! A ver, espera. ¿Me ve aquí? No, ahí está perfecto, no se está bien. ¿Y yo puedo salir? ¡Ah, onda! ¡Es profeta musulmán! Pues mira, no me importa que salas, no, no. Soy un cameo.